Mucha gente apenas escucha hablar de otra persona acerca de lo próspera y exitosa que esta es, lo primero que se les viene a la mente es lo mala y avariciosa que debe ser esa persona, o cuántos negocios ilícitos tendrá para poder haber acumulado todo ese dinero. Pues, déjame decirte que esta es la típica reacción de una persona que en su vida jamás ha sabido cómo administrar sus ingresos. Este será el primer aspecto que debes cambiar si quieres tener resultados exitosos en tu vida. No estoy diciendo que una persona no pueda tener escasez de recursos durante un periodo en su vida. La falta de dinero puede ser transitoria, pero la pobreza mental que muchas personas poseen es la que en muchas ocasiones no las deja avanzar. Las premisas que te inculcaron desde que eras un niño probablemente han seguido en tu mente inconsciente hasta el día de hoy. Seguro escuchaste a tus padres o algún familiar decir cosas como, el dinero es el origen de todos los males, o el dinero cambia a las personas, o la felicidad no se compra con dinero. Esas cosas que escuchaste acerca del dinero son las que en muchas ocasiones te hacen pensar que conseguir una cifra de dinero considerable es imposible o es mal visto. Seguramente has reafirmado esto cuando ves la televisión y encuentras personas que con negocios ilícitos han logrado amasar muchas fortunas. Pero déjame decirte que así como algunas personas con negocios ilícitos han logrado amasar grandes fortunas de dinero, hay muchos otros que han logrado hacer fortunas de dinero con esfuerzo y mucha determinación, pero sobre todo han tenido un especial cuidado en cuanto al manejo de su dinero. El problema radica en que gran parte de la población no tiene la voluntad, ni la determinación, ni la disciplina para invertir las miles de horas necesarias para crear un negocio nuevo, o para aprender acerca de las inversiones y el manejo del dinero, y se limitan solo a decir cosas como, bueno, por la crisis es que yo aún no tengo dinero. Si estuviese viviendo en otro país, las cosas de seguro serían diferentes. Aquí yo no tengo oportunidades, siempre buscando culpar a factores externos o a situaciones de las cuales no se tiene control alguno. Como puedes ver, con este vídeo no pretendo darte una fórmula mágica con la cual puedas conseguir un millón de dólares, o anuncios fraudulentos que te prometen ganar 2 mil dólares al día trabajando únicamente dos horas diarias, o darte el número de la lotería. Lo que pretendo es brindarte algunas de las mejores ideas extraídas de este libro, de tal forma que las puedas aplicar en tu diario de vivir y ojalá logres tener los resultados que siempre has querido. La primera de ellas es, la gente rica piensa, yo creo mi vida, la gente pobre piensa, la vida es algo que me sucede. La mayoría de la gente pobre ve la riqueza como algo que puede llegar solo como una casualidad, como un golpe de suerte, no como algo que pueda ser construido. Siempre aludiendo a que su falta de recursos se debe a una situación externa. La gente rica por el contrario crea su futuro a partir de acciones concretas, como crear un negocio nuevo, aprender sobre inversiones, crear un producto nuevo. El inconveniente que surge es que no todas las personas están dispuestas a invertir la cantidad de tiempo necesario para crear un negocio próspero, para invertir o para desarrollar un producto nuevo. Es lógico que no es solo decir, voy a crear mi propio negocio, y un mes después mágicamente me voy a convertir en multimillonario. Se requiere invertir muchas horas de aprendizaje, en las cuales tendrás que sacrificar el tiempo que usas para ver la televisión o para estar con tu familia, para invertirlo en cosas que puedan aportar valor a tu negocio o producto, para poder hacerlo exitoso. La segunda idea importante es, la gente rica se compromete a ser rica, la gente pobre desearía ser rica. Si te pregunto en este momento si quieres ser rico, probablemente me respondas con un sí rotundo. La mayoría de las personas quieren tener dinero, pero tiene que haber un compromiso total si deseas realmente tener dinero. Si ahora mismo te pregunto, ¿estás dispuesto a trabajar 16 horas al día? ¿Estás dispuesto a sacrificar el tiempo que gastas con tu familia y tus amigos para invertirlo en tu negocio? Y la más importante, ¿estás dispuesto a arriesgar todo tu tiempo, tu energía y tu capital inicial sin ninguna garantía de devolución? Lo más probable es que tu respuesta sea no. Como puedes ver, debe haber un compromiso total si quieres adquirir una vida económica estable. Esta es una de las razones por las cuales la mayoría de las personas eligen caminos más fáciles, como conseguir un empleo en el cual, aunque la paga sea más poca, eligen un camino que les brinde más certeza y seguridad. Una tercera idea que considero importante es la siguiente. La gente rica admira a la otra gente rica y próspera. La gente pobre le molesta a la gente rica y próspera. El resentimiento que siente la gente que tiene menos dinero con respecto a los que tienen más dinero, la puedes ver en todos lados. Ves como alguien quien tiene un gran carro es envidiado por la gente que no tiene la posibilidad de comprarse uno, y por lo general asocia riqueza con avaricia, opone la etiqueta de mala persona quien posee más. Tampoco quiero decir con esto que aquel que tiene más dinero es mejor persona. Las normas éticas y morales no tienen nada que ver con la condición económica. Es evidente que hay gente rica cuyos actos no son los mejores, pero también hay gente pobre que tiene estos mismos comportamientos. Si desde siempre has tenido una buena educación y buenas conductas morales, ten por seguro que el dinero no te hará diferente. Por tal razón, si quieres empezar a ser exitoso y tener resultados en tu vida, no debes etiquetar a la gente que tiene más dinero de la forma en la cual la has venido haciendo. Una cuarta idea importante dice, los ricos eligen que se les pague según sus resultados. Los pobres eligen que se les pague según el tiempo empleado. Esta es una de las ideas con las que más me he identificado del libro. Imagínate a John, quien ha trabajado diariamente por 12 horas durante todo un año creando un nuevo producto, y al final el resultado no es el esperado, y absolutamente nadie quiere comprar el producto creado. La reacción normal de John sería de rabia y probablemente si está laburando en una empresa, va a exigir que se le pague dinero por su tiempo empleado, pero esa no es la manera en la cual funciona el mundo. Imagínate a Mark Zuckerberg con uno de sus primeros códigos de programación, con muchos errores aún, el cual todavía no funciona exigiendo que se le pague por todas las horas que ha invertido en la creación de su producto. Estoy completamente seguro que Facebook tuvo que ser 100% funcional antes de que se empezaran a recibir los dividendos provenientes de su desarrollo. Recuerda la siguiente pregunta, ¿estás dispuesto a arriesgar todo tu tiempo, tu energía y tu capital inicial sin ninguna garantía de devolución? También aplica para esta situación. La vida te va a pagar por los resultados que obtengas. El mundo no te va a dar dividendos por solo intentarlo. Es evidente que debes tomar muchos riesgos. Es por ello que para muchas personas la opción más segura es trabajar por tu tiempo empleado, y también la razón por la cual la mayoría de gente opta por esta opción con menos riesgos, y razón por la cual también hay mucha más gente pobre que rica. Una última idea importante, dice, los ricos se centran en su fortuna neta, los pobres se centran en lo que ganan con su trabajo. Cuando se trata de dinero, las preguntas más comunes que te pueden hacer tus amigos o conocidos son, ¿cuánto ganas? Nunca escucharás a alguien preguntando, ¿cuál es su fortuna neta? Mucha gente tiene la concepción de que solo se puede llegar a ser más rico ganando mucho más dinero en el trabajo, cosa que generalmente no sucede, ya que con el aumento de sueldo también viene el aumento de los gastos, una casa más grande, un carro más lujoso, razón por la cual hay muchas personas que aún devengando un gran salario no han podido acumular riquezas. Los ricos hacen una clara distinción entre lo que es fortuna neta y los ingresos de trabajo. La fortuna neta se compone de cuatro factores, ingresos, ahorros, inversiones y simplificación. Los ingresos a su vez se dividen en dos grupos. Los primeros son los ingresos de trabajo y constituyen los que recibimos producto de nuestro esfuerzo. Esto requieren nuestra presencia física, como un trabajo formal. El segundo grupo de ingresos son los ingresos pasivos. Los ingresos pasivos es el dinero que te llega sin la necesidad de que tú trabajes activamente. Ejemplos de ingresos pasivos son la renta que produce mensualmente una casa que tienes en alquiler, algún dinero prestado de interés, acciones de empresas, cosas como esto. Pasando al siguiente componente de la fortuna neta, tenemos los ahorros. Estos te sirven para hacer futuras inversiones. Si siempre gastas todo lo que recibes, difícilmente vas a acumular riqueza. Son los ahorros los que nos permiten hacer inversiones que constituyen el tercer elemento de la fortuna neta, que es la inversión. Los ahorros nos servirán para hacer la inversión y adquirir activos o negocios que nos generen más ingresos pasivos. El cuarto y último factor constituye la simplificación. La idea aquí es crear un estilo de vida en el cual se necesite menos dinero para vivir, por lo menos mientras van creciendo tus ahorros y tus inversiones. Imagínate una familia que gana $4,000 dólares al mes. Supongamos que viven en una casa muy grande, cuyo alquiler es de $2,600 dólares, y los gastos ascienden a $1,200 dólares. En este escenario solamente tendrían $200 dólares para ahorrar y luego invertir. Pero si en vez de esto alquilaran una casa más pequeña con un alquiler mucho más económico, la cantidad de dinero ahorrada sería mucho más grande, cosa que les permitiría acumular su dinero más rápidamente. Para gente que no posee conocimiento financiero, la única fuente de riqueza resulta ser los ingresos de trabajo. Es por ello que se tiene la concepción errónea de que ser rico económicamente hablando está relacionado con tener un salario muy alto y con trabajar muy duro durante toda la vida. Alguien que no conozca estas herramientas y administra el dinero de forma inadecuada se verá en problemas de dinero durante toda su vida. Eso explica los casos de millones de personas que después de 40 o 50 años de duro trabajo, únicamente tienen una pensión, la casa donde vive y quizás con suerte un coche. Quizás les faltó trabajar de manera más inteligente con sus ingresos, para hacer de ellos un soporte más estable que les permitiera una vida más tranquila. De esta manera terminó la explicación de los aspectos que considere más importantes de este libro. Definitivamente recomiendo leerlo. Como pueden ver no se trata de fórmulas mágicas que te harán millonario en un día, pero si pones estos consejos en práctica, seguramente tu vida en algunos años mejorará muchísimo más. Espero que te haya sido útil este video.